Ah, Nuria estaba ya. La estamos viendo precisamente ahora en imagen. Está satisfecha. Estábamos viendo, Esperanza, la señal máster que ofrecen a todas las televisiones. Pero ahora sí podemos ver a Nuria Albelchi, satisfecha después de un gran ejercicio realizado en Barra Cuenta. Jesús Carballo, fillo en entrenador, que es la gimnasta que peor entrena pero que mejor compite. Nuria Albelchi, que es de Villanova y la Juntruz, que es catalana. Es una gimnasta que rinde muy bien en competición. Una nota baja. Ya han visto la reacción de Nuria. 9.30, tan solo. Baja porque ayer...